y cincuenta y cinco. CometaFest, para jóvenes como tú, que quieren volar más alto. Se estarán preguntando qué es CometaFest. En realidad es una campaña interesantísima. Vamos a seguirla con atención gracias al grupo Intercorp, Intercorp, con el apoyo de RPP. Es un año difícil para todos, sin duda, pero piensen en quienes han terminado el colegio dentro de unas clases virtuales que no han tenido la calidad regular de las clases presenciales. Siempre es difícil decidir entre los 16 y 18 años qué carrera quiere seguir. Hay personas que se especializan en hacer test vocacional y es una buena herramienta, pero más allá de los especialistas, psicólogos, profesores, es la edad misma que estamos enfrentando a los 16 o 18, que estamos como en una presión de nuestro entorno familiar y educativo para decidir qué vas a estudiar. Es difícil. El objetivo de CometaFest justamente es dirigirse a este grupo de personas que están a punto de empezar una nueva etapa en sus vidas porque han terminado el colegio y entendemos, sienten una suerte de presión, de ansiedad, de zozobra, porque no tienen claro qué hacer con su vida académica, con su vida profesional y es parte de la edad que están atravesando. Súmenle a eso la pandemia. Están en un momento difícil. Hay que ayudarlos. Es ese es el objetivo de CometaFest, una campaña de Intercorp y RPP con el apoyo de RPP. Nuestro invitado es Jorge Izuzky, gerente general de Innova School y vocero de educación del grupo Intercorp. Jorge, gracias por acompañarnos. Mauricio, muy buenos días. Nos encanta esta campaña CometaFest. Espero que muchas personas que no están atravesando entre los 16 y 18 años se interesen en sus hijos, en sus sobrinos, y los lleven a tomar una decisión correcta sin mucha presión. ¿Qué pasos debe dar en pandemia un chico que está entre 16 y 18 y que todavía no sabe qué hacer con su vida futura? Si era un instituto, a la universidad o algo más complicado. No sé qué carrera estudiar. No sé. En realidad no la tengo clara. Y ahora hay más carreras que antes. El mercado se ha diversificado. Sí, sí, muy buena la reflexión, Mauricio, porque cuando terminamos el colegio, tenemos 16, 17 años, y la verdad que son pocos los alumnos que tienen claro qué es lo que quieren hacer en su vida. La mayoría de los alumnos están todavía en proceso de decisión de qué es lo que quieren hacer, y lo que queremos con este festival educativo online, que es gratuito también, queremos acompañar a los alumnos en esta transición de la educación básica a la educación superior. Este evento está dirigido fundamentalmente a alumnos de tercero parque quinta y media, porque entendemos que el proceso de tomar la decisión de la carrera a seguir no es solamente en el quinta secundaria, sino a lo largo del tiempo, y en estos años es cuando el alumno debería formarse la mejor opinión de lo que quiere hacer en su vida. Pero algo que es muy importante es que todos los jóvenes deberían tener toda la información disponible de lo que existe, y no solamente en el Perú, sino lo que existe en el mundo. Porque hoy día, con el desarrollo de la tecnología, nosotros tenemos acceso a la educación en el mundo. Entonces, por eso, nosotros queremos brindarle todas las herramientas para que los alumnos tengan la información, puedan escuchar experiencias exitosas de otros peruanos y extranjeros que han triunfado en el mundo, y queremos, como decir, abrirles el panorama a los alumnos para que puedan tener una mayor cantidad de opciones para elegir. Nos comentas que están dirigiéndose a los chicos que están en tercero de secundaria, cuarto y quinto. ¿Los de quinto particularmente sienten una presión adicional después de casi dos años de no tener una educación presencial, física? Ahora tienen que decidir qué carrera escoger. ¿Es necesario dar con una carrera específica o los aconsejas ir, en términos generales, si les gustan las humanidades o las ciencias, empezar quizás por algo más genérico y conforme pasa el tiempo ir afinando? Sí, eso es posible, y justamente durante el evento estamos llevando a personas exitosas que han cambiado, digamos, de giro varias veces en la vía, ¿no? Porque tenemos un capítulo que le llamamos, no todo es en línea recta, ¿no? Porque, por ejemplo, yo te puedo contar mi experiencia, ¿no? Yo estudié en ingeniería industrial, cuando terminé la universidad, trabajé en planta, haciendo estudios de métodos, luego trabajé muchos años en logística y ahora estoy en educación, ¿no? Y me fascina la educación. Te felicito, has ido explorando y has encontrado un universo que te calce, que te llena de felicidad, que es lo que tiene que ser una carrera, ¿no? Es importante a los padres de familia que no condicionen lo que el hijo quiere ser. A veces le dicen, pero te vas a morir de hambre con eso, ¿no? Esperemos que eso vaya desapareciendo progresivamente porque hay mucho de qué conversar. Yo te agradecería, Jorge, que la conversación continúe luego de este breve receso que tenemos que hacer para escuchar a los anunciantes y los titulares de las 11. Sí, claro que sí. Cometa Fest estará a disposición de todos los jóvenes de tercero y media hasta quinto para ayudarlos a definir hacia dónde orientar una carrera universitaria. Si es que la quieren seguir, va a ser una herramienta muy potente que la van a tener a su disposición a través de ordenadores y teléfonos celulares. Estamos conversando con Jorge Izuzki, gerente general de Innova School y vocero de educación del grupo Intercorp. Coincidíamos que es muy difícil tenerla clara entre los 16 y 18 años. Jorge contó su experiencia personal que empezó estudiando ingeniería industrial, carrera que terminó satisfactoriamente, luego exploró otros universos profesionales y ahora está concentrado en la educación, en la formación de profesionales que salen al mercado laboral y son sumamente competitivos. Parte de la competitividad es que te guste tu carrera y que seas sumamente creativo. ¿Es posible definirla nítidamente entre los 16 y 18 años, Jorge? Yo te diría, Mauricio, que no es fácil definirla claramente. Como te mencioné antes, yo creo que hay un grupo de personas que sí la tienen clara en un principio, pero yo creo que la gran mayoría tiene que explorar. Lo que justamente queremos en CometaFest es poner a disposición de todos los asistentes la mayor cantidad de información de las carreras que existen en el Perú, en la educación superior universitaria y no universitaria, y de la educación en el mundo. Van a tener una herramienta, los alumnos van a poder explorar diferentes alternativas, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo, de lo que podrían estudiar. Lo que queremos es ayudarlos a que ellos reduzcan, digamos, su campo de acción para que puedan tener una mayor probabilidad de éxito. Por eso que nosotros creemos que, llevando a personas jóvenes como ellos, que hoy ya están estudiando en el extranjero, que han obtenido muchos de ellos becas, que han tenido carreras exitosas en el Perú y en el extranjero, ¿no? Porque te podría sorprender, Mauricio, la cantidad de jóvenes peruanos que hoy ya triunfan en Facebook, están trabajando en las mejores empresas en Estados Unidos o en Europa, que han empezado de abajo y se han hecho ellos solos, y lo que queremos es que ellos cuenten sus experiencias para que vean que todo es imposible. Lo que queremos transmitir a los jóvenes es que casi nada es imposible. Cuando uno es joven y tiene ganas y determinación, tiene posibilidades. Y por esa razón que el grupo Intercor ha decidido lanzar la beca Cometa. Esta es una beca para estudiar en las mejores universidades de Estados Unidos. Vamos a otorgar 20 becas que cubre absolutamente todo, desde la postulación hasta los cuatro años de permanencia en el exterior, en las mejores universidades del mundo. Excelente noticia, esta beca que estás anunciando. Jorge, las personas tienen toda la información, imagino una plataforma digital como mandan los tiempos contemporáneos. Y también vamos a concluir dándoles los días exactos del Cometa Fest. ¿Cuánto dura? Es un evento que tiene un fin, me imagino. No va a estar interminablemente, hay que aprovecharlo. Sí, correcto. El evento va a ser el 19 y 20 de noviembre. Y va a empezar a partir de las 5 de la tarde. Y para escribirse, es muy sencillo, tienen que entrar en la página web www.somoscometa.com y ahí hay un botón para registro. Con muy poca información, queda automáticamente registrado y van a poder atender el evento y también conocer todos los detalles acerca de cómo postular a la beca Cometa, que creo que va a ser de mucho interés, porque es una beca realmente que cubre todos los gastos. Muchísimas gracias, Jorge, por estas buenas noticias. Estaremos atentos al Cometa Fest. El 19 de noviembre es el primer día y todos están tan entusiasmados con la beca que seguro que van a aspirar a a obtenerla. Hasta una próxima oportunidad, Jorge. Muchas gracias, Mauricio. 11 y 11 de la mañana. Cometa Fest es una iniciativa de Intercorp con el apoyo de RPP.